No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí Yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad, pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que, hasta que te conocí No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí by a la vida Y eso jamás sufrí Y eso jamás sufrí Yo jamás sufrí Los lectores tomando 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 Se va Los lectores tomando 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 Los lectores tomando